Iniciamos la información deportiva en CRC Noticias Mediodía en compañía del doctor Pedro Pablo Delgado Romo, director del Instituto Municipal Pasto Deporte, Cantidad de Actividades, La Apertura de la Ciclovía Dominical. En fin, nos va a comentar todo lo que programa el Inter Deportivo Municipal. Mi querido doctor, cómo me le va muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, un cordial saludo a todos los televidentes. Sí, este martes 20 de febrero, a partir de las 9 de la mañana, nos hemos articulado con la Alcaldía Municipal, la Gobernación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para desarrollar una campaña presente contra el trabajo infantil. Vamos a trabajar actividades lúdicas, recreativas, con todos los chicos, mandando un mensaje a los padres, el derecho que tienen los niños para que estudien. De igual manera, en el Salón de San Andrés vamos a dar los obsequios a todas las instituciones educativas del sector público y privado que cumplieron la meta predeterminada en el programa Súperate Intercolegiado. Y este domingo 25 de febrero, a partir de las 8 de la mañana, vamos a hacer el gran lanzamiento de todos los programas del Instituto Pasto Deporte de Actividad Física, Recreación, Deporte, Adulto Mayor, Campamentos. Quiero invitar a todas las personas a que nos acompañen este 25 de febrero al ciclopaseo, 12 kilómetros para dar apertura a la ciclovía dominical. De igual manera, vamos a trabajar un Vive tu Carnaval, con adulto mayor, discapacidad, y vamos a tener algunas exhibiciones deportivas en la Plaza del Carnaval. Muy bien, cantidad de actividad entonces para este fin de semana y lo que ha hablado en esta semana del Instituto Municipal Paso Deporte. Vamos a tener la referencia precisamente de eso, pero hablemos de Deportivo Pasto y lo que prepara para esta noche precisamente su compromiso frente a Seguro de la Equidad en el Estadio Libertad. Deportivo Pasto está listo para recibir la visita de Seguro de la Equidad en el desarrollo de la tercera jornada de la Liga Águila Colombiana. El conjunto noriense no presentará mayores novedades para recibir al cuadro capitalino este martes en el Estadio Libertad. Nos damos cuenta que también hay equipos que nos van a esperar y nos van a contraatacar. Puede ser mañana un partido muy parecido a ese, pero pues esto, la idea es tratar de al máximo del local sumar los tres puntos. Yo creo que a lo de visitante es tratar de poder arañar, como decimos nosotros. De conseguir la victoria, Deportivo Pasto se incluiría en el grupo selecto de los ocho mejores de la Liga Águila Colombiana. Es un equipo de cuidado, un equipo con experiencia, en la mitad de la cancha, Fabián, Maecha, Mota, jugadores rápidos como Baloyos, que juegan muy bien. En el caso de Pacheco, que es una salida constante por derecha. De todas maneras, ellos están en un clima también muy parecido al de ellos. Seguramente va a ser un partido de dos equipos necesitados que tienen la obligación de buscar un resultado importante. Se aspira que Deportivo Pasto retome el buen fútbol y nuevamente la regularidad en la parte individual y colectiva. Entonces necesitamos del apoyo de la gente, necesitamos esa energía positiva de cada uno de ellos, que vengan al estadio a alentarnos, que vengan, que la gente, que el rival vea que no somos once, que somos doce con la hinchada que está apoyándonos siempre. Así que la invitación es que vayan al estadio, que vengan mañana a acompañarnos, que nos animen y que nosotros estamos peleando por ellos también. Bueno, y con esto se hace presencia no solo en el sector urbano, sino también rural de nuestro municipio, doctor Pedro Pablo. Sí, Pasto Deporte llega con actividad física, deporte y recreación. Estamos impactando los 17 corregimientos con el programa Sarandete Pasto en sus diferentes o diversas modalidades de gimnasia, rumba y step. De igual manera, estamos presentes con el programa de campamentos juveniles, donde buscamos formar líderes entre edades de 17 a 28 años. También tenemos el programa de escuelas deportivas, donde la mayor demanda es el fútbol, el voleibol y el micro. También trabajamos adulto mayor, donde buscamos un envejecimiento activo de todos los abuelitas y abuelitos del sector rural de la capital del departamento de Nariño. Muy bien. Vamos a seguir aquí hablando de la Copa Legón Telecomunicaciones. Ya poco a poco se van conociendo los equipos que van a disputar la distancia definitiva que entrega en lo que concierne al estímulo más de 10 millones de pesos en premiación. Con la participación de los principales quintetos de microfútbol de nuestra región se viene cumpliendo positivamente la Copa Legón Telecomunicaciones de Fútbol de Salón, el cual en próximos días se entregará a los equipos clasificados a la distancia final. Sí, hay muy buenos combos. He estado jugando gente profesional aquí en ese campeonato. Es un campeonato muy excelente. Sí, o sea, en el deporte hay muchos equipos que vienen a jugar. Excelente, excelente. El deporte es excelente. Los representativos que están interviniendo en esta etapa del torneo vienen ratificando su excelente condición en la parte táctica y colectiva. Pues el arbitraje un poco complicado. Dos veces nos metió la manito ahí, se despedieron ver el espacio. Dos veces complicó el partido y dos veces nos cobraron los golsitos que nos faltaron a lo último. Hay que resaltar que la empresa Legón Telecomunicaciones entregará más de 10 millones de pesos en premios a los equipos que se ubiquen en las posiciones de honor. Sí, una cordial invitación a toda la gente que le gusta el microfútbol y que venga a apoyar al microfútbol pastuso. Bueno, lo invitamos para que vengan a concursar en el torneo CNC, uno de los torneos los mejores de aquí de Pasto, en el Coliseo. Doctor, muchas gracias y reiteremos la invitación para que este fin de semana se programe toda la ciudadanía de Pasto y participe activamente de lo consiguiente de esa convocatoria del Instituto Municipal Pasto de Puerto. Sí, quiero invitarle e informarle a toda la comunidad que a partir de este domingo vamos a tener ya activa la ciclovía dominical de 8 a 12 del mediodía. Quiero invitarlos a que nos acompañen en el ciclopaseo, en el carnaval de la vida. Quiero invitarle a todas estas actividades de recreación, deporte, que se han programado este 25 de febrero en la Plaza del Carnaval a partir de las 8 de la mañana. Nos hemos articulado con algunas entidades del sector privado donde vamos a obsequiar algunos premios sorpresas con todas las personas que nos acompañan a este magno evento. Muchísimas gracias, doctor Pedro Pablo. Muchas gracias, Dios los bendiga. Muy bien, el director del Instituto Municipal Pasto de Puerto aquí en la información deportiva de CNS Noticias, termino deportes, ustedes quedan con más información.